Un nuevo sol, un nuevo día, un nuevo amanecer. Ya estamos aquí otra vez. Bueno, hoy vamos a hablar de qué ha pasado con los niños durante su confinamiento. Han estado en casa, no han ido a la escuela, y se han encontrado en una situación bastante rara, extraña, porque eso de estar con sus amigos o sus compañeros disfrutando al aire libre, pues eso ha cambiado para ese confinamiento. Esa soledad ahora pasa a una nueva forma de entender la socialización. Para ello nos basaremos en las fases que tiene esta etapa de socializar. La primera es la familia. La familia espital, fijaros ahora con la conciliación familiar, pues la han pasado y ha servido. Pero no olvidemos que en la segunda fase de socialización se necesita a los amigos y se necesita a la escuela. ¿Eso qué quiere decir? Que sin la escuela, sin estar con sus compañeros, el oler al aula, el recreo, jugar, cantar... Todo eso es importantísimo porque está en juego su desarrollo psicobiológico. Claro, todo esto va a ir evolucionando. Y hemos hablado en algunas ocasiones que ya hay las sociedades de la información nos van creando núcleos, formas de entender que debemos de estar en contacto con nuestras amistades, relacionarnos, tener con ellos esa sociedad, con Instagram, con Facebook, con todo. Fijaros que desde la antigüedad todo esto no existía, ha ido evolucionando y según cada cultura pues tenía una forma de entender cómo moverse. Ahora hemos pasado a otra forma de entender las relaciones humanas, de ese contacto. Y hemos pasado de tener una sola lengua a tener una multilengua y una multiculturalidad. Todo el mundo ya viaja por los países y conoce todo lo que hay. Esto es un ejemplo de lo que puede ser el aula, el espacio de socialización del futuro. Todos en un punto, en un nodo, pero a través de las redes sociales ponernos en contacto. Aquí vemos, en este caso, el camino que nos abren estos dos niños a un futuro incierto. Esto no podríamos entenderlo como socialización. Es lo que he dicho antes. La escuela necesita el contacto entre ellas. Esto no puede ser socialización. Y lo estamos discutiendo. En fin, esperemos que en el futuro estos niños sepan estar a la altura.